Todos los viajeros no estadounidenses o sin residencia permanente en el país que arriben por tierra o mar a Estados Unidos a partir del sábado 22 de enero deberán probar que están completamente vacunados contra el COVID-19. Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger la salud pública al tiempo que facilitan de manera segura el comercio y los viajes transfronterizos, que son críticos para su economía, indicó el pasado jueves el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una declaración de prensa. La exigencia implica a todos los que entren por las fronteras terrestres o marítimas desde México y Canadá, aunque no se requiere mostrar prueba de COVID-19. Washington informó que ha tomado la decisión, ya que los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el país. Esta semana las autoridades de salud recomendaron a los estadounidenses obstenerse de viajar a 22 destinos en todo el mundo, incluyendo varios países de la región. El miércoles la Organización Mundial de la Salud por Contra recomendó levantar o aliviar las restricciones de viajes en todo el mundo, apelando a un informe que señala como poco efectivas estas prohibiciones y que no han detenido el avance de la pandemia, principalmente la variante Omicron. El título 42, una disposición de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, se mantiene vigente desde marzo del 2020 y posibilita que sean devueltos de manera expedita todos los extranjeros que ingresen de manera ilegal al país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.